Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Bienvenidos a nuestro acostumbrado segmento Protagonistas en la Noticia. Bueno, hoy el protagonista no puede ser otro que los carnavales seguros, los carnavales más chéveres 2014, que el pueblo venezolano y los que nos visitan desde fuera de nuestras fronteras están disfrutando en todo el territorio nacional en completa paz. Hoy está con nosotros Gastón Fortis, él es viceministro de Fomento para la Economía Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Gastón, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Pedro. Antes de ver el micro que tenemos preparado para recordar lo que fueron estos arranques de los carnavales en Carúpano, por ejemplo, que este año son históricos y después en el Callao y en otras entidades, ¿a qué se dedica este viceministerio de Fomento para la Economía Cultural? Bueno, fíjate, ahorita el presidente ha lanzado como dos grandes rasgos fundamentales de acción. Uno es todo lo que tiene que ver con la paz y la erradicación de la violencia y todo este tema. Y el otro, todo lo que atiende el aspecto económico, ese gran salto que estamos dando en este momento de una economía fundamentalmente rentista, monoproductiva, a una economía productiva, proactiva, que se inserte en una dinámica real, económica. Y este despacho del Fomento para la Economía Cultural justamente atiende ese aspecto, ¿no? Desde la perspectiva cultural, identificar, reconocer nuevos o ya establecidos unidades socioproductivas que atiendan justamente este campo y que ayuden a dar ese salto en lo económico. Bueno, era uno de los puntos que destacaban precisamente las personas que estaban participando en las carrozas, en las caravanas y en las comparsas en Carúpano, en el Estado Sucre. Y a propósito de esto, vamos a ver el siguiente micro. El venezolano está de fiesta. Una de las expresiones culturales con mayor tradición en esta parte del país, el Carnaval Turístico Internacional de Carúpano, fue denominada en estas fiestas carnestolendas como Bien de Interés Cultural de la Nación, al arribar a sus 50 años. El Instituto Patrimonio Cultural, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, hace este reconocimiento a cinco décadas, durante las que el gentilicio y espíritu alegre, además de la creatividad de los orientales, se han puesto de manifiesto con gran colorido y entusiasmo. Aquí estamos nosotros, a nombre del Gobierno Nacional, diciendo a la Carúpano que viva el Carnaval y celebramos sus 50 años del Carnaval, quizás más hermoso que tenga Venezuela en este momento. Esta exaltación es un esfuerzo más del Gobierno Bolivariano por preservar las raíces y festividades venezolanas, donde se muestra un fervor patrio, así como un homenaje a la paz y la vida. Gastón Fortis, Viceministro de Fomento para la Economía Cultural, hoy en protagonistas en la noticia. Bueno, 50 años de uno de los carnavales más preferidos. La gente cuando viene a Venezuela siempre tiene una referencia. Carúpano, el Callao, bueno, otras entidades, pero Carúpano, vamos a comenzar hablando de ahí. ¿Se le ha entregado el certificado como bien cultural de la nación? Bueno, por supuesto. Las certificaciones que se están haciendo, los certificados que se están entregando a estas manifestaciones tradicionales son de altísima importancia. Nosotros estamos desde el Instituto de Patrimonio Cultural, el IPC, conformando ya una labor que tiene ya algunos años, desde el 2004 aproximadamente, lo que es el Registro de Patrimonio Cultural. Este registro tiene además la particularidad en este momento, y desde que comenzó, que se construye con las comunidades, con las cofradías, en el caso de las manifestaciones que son de cofrades, con los hacedores, con las escuelas, con los maestros, con los estudiantes, en fin, el rasgo de legitimidad que reviste este registro es inmenso. ¿Y cuál es la implicación que tiene que una manifestación cultural tenga esta certificación? Bueno, fíjate tú, lo importante de todo esto es que hoy existe un Estado, un gobierno revolucionario que apuntala nuestros rasgos identitarios. Parte de las grandes contradicciones de la oposición violenta y que hay que destacar es que van en contra de nuestra identidad. O sea, al pedir que suspendan los carnavales, están pidiendo que no seamos nosotros. Y bueno, en esa dirección van rumbo al fracaso. Es imposible que nos pidan que seamos algo o alguna cosa que no somos. Nosotros somos lo que somos y ese ser está reconocido en estos carnavales, en estas manifestaciones, y que ahora nosotros, desde el Estado, desde el gobierno, que es un interés nacional, el interés del gobierno, reconocemos y certificamos. Ahora, ayer muchas personas a través de las redes sociales decían, bueno, lo que sigue es la certificación de patrimonio como bien inmaterial de la humanidad por la UNESCO, porque la parranda de San Pedro recientemente lo recibió. ¿Es esto un paso previo? ¿Qué es lo que sigue después de esto? Sí. Para alcanzar eso. Claro, claro. Después de esto hay toda una serie de pasos que se establecen y que se continúan y a cargo de eso está el profesor Benito Iradi, que es un especialista y un conocedor en estas materias y que luego conducen efectivamente, ante la UNESCO, a la certificación y a la aprobación que emite esta institución. Yo creo que lo importante, lo importante, de verdad, lo sustantivo en este momento y en esta coyuntura que, bueno, que vamos superando, pero a pasos agigantados, pues, a pasos vencedores, como diría el comandante eterno, es que nos sintamos, nos reconozcamos en nuestras tradiciones. En nuestras tradiciones, el carnaval es la antesala, la cuaresma, y la cuaresma la antesala a la Semana Santa. Entonces, bueno, no sé, después vendrán por pedir que no celebremos la Semana Santa y que además que es una celebración del fervor católico, de los fieles católicos y es una fecha de recogimiento. Lo cierto es que los carnavales, que además, en el caso del Callao, por citar este carnaval, que es de los decanos, es un carnaval que proviene del siglo XIX. Ahorita lo que estamos es recogiendo con los hacedores del carnaval, con los cultores, toda esta manifestación y dándole la certificación que por derecho y por tradición se hicieron acreedores ellos mismos. La gente en ese intento por reencontrarse con nuestras culturas, reencontrarse con nuestros orígenes, vemos con mucho interés el tipo de disfraces que están utilizando los padres para los hijos y muchos utilizando el ingenio y la creatividad han creado disfraces dedicados a la paz. Ayer veíamos una persona que se disfrazó totalmente de blanco con un corazón que decía paz. ¿Eso también forma parte de ese interés de reencontrarnos con nuestros... Claro, porque es que nosotros tenemos más de 100 años sin conflictos de esta naturaleza, ¿no? Entendida después de las luchas de liberación y nuestros próceres que desarrollaron toda esa gesta, después vino como un gran momento de expansión, ¿no? del carácter nacional, del Estado-Nación y de todo aquello. Pero los carnavales, además, como tú dices, Pedro, sirven para eso, para manifestar un espíritu que en el momento está recorriendo la población, la paz. Todo el mundo... Es toda persona consciente, sensata y que podría llamarse que disfruta la vida, aboga por la paz. Es una locura abogar por la violencia, por la guerra. Y eso ha caracterizado mucho los carnavales en esta edición. Además, bueno, los trajes, los atavios, los disfraces de próceres, de Manuelita, de Bolívar, de Miranda. Sí, yo creo que eso habla muy bien, además, del legado del comandante, ¿no? De toda su labor pedagógica, formativa, de echarnos de la manera más coloquial los cuentos de nuestra historia que venía siendo de alguna manera negada por la Cuarta República o distorsionada. Chávez rescató todo eso y bueno, ahorita vemos cómo es que se manifiesta en los niños, en los jóvenes, con esos disfraces de nuestros próceres. Además, hemos visto también con mucho interés que los carnavales o las fiestas que envuelven a los carnavales, las actividades que está promoviendo el gobierno nacional en torno a los carnavales son mucho menos individualistas y más colectivas. Actividades que tienen que ver con el papá que juega con el hijo, la familia integrada. Es diferente también, esto es novedoso también en los carnavales. Antes veíamos, bueno, la playa, el papá haciendo su actividad, el niño haciendo su actividad, pero actividades que integren a la familia también se han visto a través de las pantallas de BTV. Claro, pero incluso en las playas. O sea, el carnaval podríamos verlo como desde dos dimensiones, ¿no? El esparcimiento, la gente sale, en ambos casos es esparcimiento, pero la gente sale a la playa, a los ríos, a las montañas de paseo y luego lo que tiene que ver con la tradición del carnaval en sí mismo, ¿no? Esa manifestación. En ambos casos sirve de esparcimiento, pero claro, ese rescate de que la actividad se haga de manera familiar es de alguna manera sí acentuado en esta oportunidad por el gobierno, por nosotros, pero además es rescatar la esencia de lo que somos nosotros. Nosotros, el venezolano es de naturaleza, muy familiero. Nosotros los domingos vamos a casa de los padres, a comernos un zancocho, a la comida familiar del domingo, en Semana Santa hacemos lo propio y los que por alguna razón están fuera de sus lugares natales, pues se mueven y disfrutan de los carnavales y de los periodos de recreación o de esparcimiento en compañía familiar. Entonces, eso, retomar a la familia como unidad creadora de imaginar y de todo eso, es importante. Bueno, y además hemos visto que la gente lo ha recibido muy bien, no se ha negado a estas actividades familiares, lo vemos disfrutando. Yo quisiera invitarlo a ver en este momento algunos de los mensajes que coloca el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra, a través de su cuenta arrobaizarra.deverdad. Algunos de ellos son retuiteados de mensajes que ustedes envían a través de las redes sociales. Este, por ejemplo, lo envía arrobajorgegalindo, mi, j, hace una hora y es una fotografía precisamente que retuitea el ministro Andrés Izarra. Es del muelle de Chichiriviche en el estado Falcón hoy justo a esta hora, aproximadamente hace una hora. Más arriba tenemos otra fotografía, esta vez pertenece a una imagen tomada por Imparques, la cuenta en las redes sociales de Imparques Oficial que es arroba imparques g o b también una fotografía enviada hace aproximadamente una hora. Parque Nacional Mochima, Isla Larga, 11.30 de la mañana, carnavales chéveres. También hay otra fotografía, esta vez del gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami en su cuenta arroba Tarek PSV. Allí una fotografía dice aquí en Choroní reina la paz y la alegría. Allí está la fotografía. Y por último queremos compartir con ustedes otra imagen que ha colgado el ministro del turismo Andrés Izarra, esta vez retuiteado de la cuenta arroba Iraima Belis dice arroba y sarra de verdad en Cata sigue full la cosa para referirse a la bahía de Cata y ustedes pueden observar la fotografía y no solamente el ministro, muchas personas han hecho uso de las redes sociales después de que las redes sociales se han posicionado como un arma quizás para desestabilizar en estos carnavales la gente ha utilizado las redes sociales para transmitir la verdad de lo que está sucediendo en el país y es lo que está pasando ahorita la gente está disfrutando pero y además que yo creo que se lo merecía la gente en general nos lo merecemos todos unos carnavales tranquilos en paz con alegría bueno se activaron se le dimos como una sobremarcha al carnaval de la paz al carnaval que triunfó sobre sobre la amargura sobre la la violencia sobre los deseos y el odio y la 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 mala fe de algunos muy pocos reducidos grupos que que insistían en esta descabellada aventura ¿no? fíjate tú yo vivo en Vargas yo vivo en Catialamar y la afluencia de gente a las playas del litoral central además los servicios turísticos ofertados en el litoral central son de altísima calidad la gente está disfrutando muchísimo en la vía Caracas-La Guaira asistencia seguridad control incluso de supervisión de precios de los pasajes de los transportistas o sea estamos lo tenemos todo para para disfrutar y para continuar con el desarrollo de nuestro país después de esta de esta de este breve descanso bueno viceministro y las actividades continúan acá en la ciudad capital en el bulevar de Sabana Grande ¿qué actividad va a haber hoy? bueno hoy vamos a tener allí una tarima bien simpática en la calle en la calle 3 en las delicias ahí sobre el bulevar de Sabana Grande propiamente con salsa hoy va a ser de salsa allí en esa tarima van a estar bueno en la vanguardia salsera entre otros hay 6 7 agrupaciones que van a participar ¿a partir de qué hora? a partir de la 1 de la tarde es decir que ya están allá ya eso aquí debe estar la gente bailando y aquí usted se va para allá claro que sí bueno muchísimas gracias por darnos esta entrevista gracias a ustedes por la oportunidad bueno Gastón Fortis viceministro de Fomento para la Economía Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura hablando de estos certificados importantísimos que se han entregado a carnavales históricos como los de Carupan en el Estado Sucre 50 años de tradición y también del Callao en el Estado Bolívar más de 100 años de tradición estos carnavales y también de las actividades que se siguen desarrollando donde solamente falta un día y algo de horas para que finalicen estos carnavales seguros estos carnavales más chéveres 2014 recuerden nuestras informaciones están en internet www.btv.gov.be ingrese para actualizarse minuto a minuto y también para ver nuestra señal completamente en vivo en las redes sociales estamos en arroba btv canal 8 hacemos una breve pausa y enseguida regresamos el canal de todos los venezolanos